Bienvenidos al mundo de los colores Pintemos juntos Camión Helicóptero Auto Agrupa los elementos azules Acuñemos en la galaxia multicolor Completa la nave espacial roja Galácticos, galácticos Quien me ayuda a repetir Lo que vienen a decir Entre todos hay que oír Para luego traducir Completa la nave espacial roja Puntos de galaxias van llegando Galácticos, galácticos Galácticos, ya supimos el mensaje que están dando. Galácticos, Galácticos, te llevo al galáctico a la nave azul. Lleva al galáctico rojo a la nave roja. El galáctico verde en la nave verde. Lleva al galáctico azul a la nave azul. ¿De qué color son estas frutas? El plátano es amarillo. Esta manzana es verde. La ciruela es morada. La naranja es de color naranja. Esta pera es café. La frutilla es roja. El plátano es amarillo. Bienvenidos al mundo de los colores. Bienvenidos al mundo de los colores.